50 años de trayectoria periodística muy modesta y chiquitita en este pueblo hay personas que ocupan un lugar de privilegio en el lugar de ese espacio de la admiración sobre todo por la coherencia, por sostener... no sé si siempre hay las mismas ideas porque uno va cambiando también pero sobre ese esquema de valores uno puede crecer en lo que piensa entonces encontrar a gente como a quien tengo delante a quien admiro tanto y poder decírselo es realmente una situación de casi escalofrío Carlos Campolongo, desde lo profesional, desde lo humano, desde lo personal te abrazo a la distancia y te agradezco este enorme compromiso periodístico que tenés Bueno Alfredo, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por convocarme a dialogar en estos tiempos difíciles, muy difíciles y un saludo para todos los navarrenses y de los alrededores hasta donde... Muchas gracias Muchas gracias Bueno, obviamente que la gratitud, la benevolencia de tu presentación también la agradezco ese valor que vos señalás que es tratar de tener coherencia que no quiere decir ser un dogmático con las ideas para mí es un valor importante pero para eso hay que, la verdad que hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse y esto a veces no es muy habitual en estos... en estas rondas de panelistas porque lo que se ve es que hay mucha visceralidad es decir, la grieta es un dato objetivo pero la visceralidad irracional que hace que no escuche al otro y que diga sólo cuál es mi postura agrava enormemente las cosas entonces cuando aparece una voz clara desde la capacitación, desde el estudio que se necesita además en todos los aspectos de la vida y ocupando un lugar como... un rol como el tuyo en el cual además hay un montón de intereses y de juegos de presiones y demás que existen en la realidad es muy valorable porque vos estás pensando en patria desde todos y para todos no estoy hablando de ninguna... de ningún espacio político en particular Sí, sí es mi preocupación digamos por mi formación mi identidad es argentina yo me considero argentino me molesta mucho cuando a veces con o sin razón algunas personas hablan de... descalifican a nuestro país y a mí eso me duele obviamente, insisto no niego las dificultades no niego los malos gobiernos no niego las malas medidas no niego la improvisación o el vacío que hay en una tarea realmente muy importante para una comunidad que es gobernarla gobernarla quiere decir tener una conducción saber a dónde se va buscar los mayores consensos posibles salvo que vos tengas una visión autoritaria y creas que sos dueño de la verdad y entonces haces eso que decía el monarca absolutista ¿no? el Estado soy yo y chau y no se discute bueno me parece que todo esto son dificultades entonces termino diciéndote esto yo muchas veces escucho yo digo lo que pienso y a veces yo me pregunto pero vos pensás lo que decís digamos porque la visceralidad como bien señalabas vos es parte de la dimensión humana pero para los que tenemos una responsabilidad de hablarle a una a un pueblo una opinión pública a un sector a una audiencia tenemos que pensar muy seriamente muy gravemente que nuestra palabra puede influir y entonces en ese sentido hay que tener más cuidado que los que se puede tener en una charla de café con amigos pareciera que uno de los grandes debates que se viene es la política y la antipolítica crees que primero tenés alguna posición tomada en ese sentido y segundo crees que es que es un camino viable o es más de lo mismo no el concepto tiene un sentido contrario por supuesto a esto que vos marcás y decís antipolítica que estás oponiendo pero creo que ahí hay en los que lo enuncian hay vamos a a decirlo dejando de lado la mala fe hay una concepción totalmente equivocada digo desde Aristóteles a Ana Arendt la política es la sociedad esto no quiere decir que todo el mundo tenga que militar que tenga que no prestarle atención a sus trabajos a sus oficios pero la antipolítica es una excusa para un tipo de política que en general me parece pierde el norte del bien común y si vos en la política perdés el norte del bien común no estás haciendo política volvemos a la historia de recuperar lo esencial el valor es esto que decís de la política es el pueblo entonces recuperemos ese concepto para dar un paso en en un terreno sólido si no volvemos al abismo por supuesto además bueno hay pensadores que han dicho si usted no se ocupa de la política es probable que muchos malandras e ignorantes se ocupen de la política y esto es lo que pasa ahora yo creo que en nuestro país es una reflexión que no es nueva para mí nosotros tenemos por ahí altos grados de politización según las épocas crisis del 2001 es un ejemplo de eso ahora me parece que tenemos una gran politización pero una gran debilidad en la cultura política que eso es otra cosa una cosa que se va forjando va forjando la idiosincrasia de un pueblo esto a su vez tiene una contrapartida que se da cuando vos tenés ideas y proyectos claros y los expresás ¿me entendés? y no esta panoplia de improvisaciones que se van donde yo te diría que a veces hasta me aburro escuchando discursividad política y económica porque se repiten son discursos circulares no hay ideas propias hay repetición de lo que es reinante y mucho eso mismo y mucho eso mismo no bueno eso es el ultrapersonalismo es dominante el narcisismo podríamos decir desde el punto de vista psicológico psicoanalítico y bueno eso hace que ¿qué es lo que distingue un estadista para mí? digo yo creo que los seres humanos tenemos dos tipos de ética desde el punto de vista social no lo digo yo lo dijo uno de los fundadores de la sociología que fue Max Weber él habla de la ética de la convicción y eso es lógico vos yo los que están en el estudio y demás se han forjado alguna idea en valores en ética etcétera desde el punto de vista individual siempre estando abierto sobre todo en nuestro oficio a escuchar voces distintas y a aceptarlas lo válido ahí es la argumentación la validez de la argumentación la otra ética una dije es la ética de la convicción pero para los estadistas no pueden clausurarse en la ética de la convicción propia porque tienen que gobernar un conjunto y un conjunto tiene matices contradicciones puntos de vista distintos entonces el que conduce el que gobierna el que es referente el que es líder tiene que tomar en cuenta esto no puede encerrarse en su propia convicción un presidente dijo yo no estoy dispuesto a dejar mis convicciones en la entrada de la casa rosada es una frase rimbombante fantástica pero no responde a lo que es la realidad la realidad es compleja y mucho más en estos tiempos porque la convicción propia y solo eso lleva al autoritarismo necesariamente no te equipa a la menor duda y al aislamiento de lo que es la realidad la política y la realidad la realidad no es un concepto fácil de definir hay libros que tienen no sé 30 teorías sobre la verdad y la realidad pero la realidad es un hecho donde vos absorbés si tenés sensibilidad política absorber lo que está pasando y no actuando negando esa realidad y creyendo que vos podés construir un mundo paralelo totalmente desvinculado de lo que es la realidad y esto tiene que ver después con la instrumentalización de medidas políticas de decisiones políticas de evaluar cuáles son las consecuencias de cada decisión política bien que tenemos en lo inmediato crees porque en los diálogos que vemos en los medios de comunicación pareciera que las elecciones están al alcance de la mano y tenemos un larguísimo trayecto por recorrer sí parece una cosa esquizofrénica porque todo el mundo te dice no, no, no no es el tiempo de pensar en la calidad están todos pensando en el posicionamiento dentro del frente de todos dentro de Juntos por el Cambio dentro de las terceras fuerzas que puedan surgir están todos buscando esa coartada para posicionarse ahora el problema es que posicionarse sin ideas políticas sin construcción social la verdad que es una falacia entonces yo veo primero una situación complejísima comparto y resalto lo que vos decís de que falta mucho tiempo y falta todavía superar a muchas complicaciones entonces yo veo un escenario complejo ¿por qué? porque la tirantesca existe y es innegable de Cristina Fernández de Kirchner que tiene una acumulación política clara y nítida en ese sentido lo estoy diciendo en términos descriptivos no valorativos y entonces enfrentada ahora esto está avalado por gente que trabaja de eso por supuesto se lo planteaba en esos términos en el programa que vos estás perdoname no te escuché quien lo planteó lo planteó es decir que lo tuyo es descriptivo de lo que hacen los que se ocupan de eso exactamente pero ¿sabés lo que pasa? lo que está ocurriendo con la formulación de los entuertos entre el presidente de la nación y la vicepresidenta de la nación es lo que se denomina de suma cero digamos entonces entras en la inmovilidad o entras solamente en la cuestión de generar eventos superficiales mediáticos una fotografía una frase un dicho y así no se va construyendo un proyecto por eso lo veo muy difícil te insisto porque creo que estamos en una inmovilidad muy peligrosa digo miremos lo que está ocurriendo en la realidad ayer dos compañías de ómnibus que tienen competencia dispararon cerca de 100 proyectiles uno al otro esto es demencial lo que está ocurriendo ni te digo de lo que tiene que ver con el narcotráfico ni te digo lo que tiene que ver por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires con una violencia manifiesta en conductores inconductas se sabe que hay que prestar atención no usar el celular bueno yo voy de lo macro a lo micro y te das cuenta que no tenemos disciplina y los pueblos en general y sobre todo los que tienen una raíz histórica inclusive en el protestantismo como pueden ser los países norte tienen una disciplina incorporada no hace falta que tengan un policía detrás de cada ciudadano saben cómo comportarse saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo lo que es justo lo que es injusto lo que es bello y lo que no es bello bueno pero ahora está todo tan en tutti frutti viste es complejo complejo ahora bien pienso en el ciudadano común en vos y en mí y en todos los que estamos acá hecha esta descripción tenemos frente un monstruo enorme podríamos decir que lo mejor que podemos hacer por esto es ocuparnos del metro cuadrado que nos corresponde pero no mirado desde la individualidad sino desde el servicio que podamos prestar a la sociedad desde el aporte que podamos hacer hacia la construcción de un nuevo mundo es un tema clave que estás planteando yo te diría que tenés dos caminos poder combinar lo que tiene que ver con la individualidad de cada uno porque yo no niego que hay una dimensión que tiene que ver con las responsabilidades individuales pero al mismo tiempo pienso que tiene que haber digamos una una valoración del momento que se está viviendo entonces los dos caminos que yo señalo son uno construir una comunidad ¿sí? con todo lo que significa filosóficamente una comunidad y la otra es instaurar algo que en cada crisis Argentina reaparece con virulencia que es el sálvese quien pueda se llame partido político se llame empresa se llame sindicalismo se llame el oficio o el campo que vos quieras pero es eso el sálvese quien pueda lo venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo y eso ¿qué implica? que hay una imposibilidad absoluta de una construcción común Carlos Campolongo quiero agradecerte otra vez este tiempo enviarte mi abrazo más genuino de afecto de admiración de respeto y de agradecimiento por tu misión tan noble en los medios de comunicación Alfredo muchísimas gracias bueno estos son los tipos de diálogo que a mí me interesa yo te escucho a vos en la pregunta trato de pensar en la pregunta que me haces trato de hacerte la devolución que corresponda no huyendo hasta ningún no huyendo de ninguna definición pero me parece que este es el estilo para poder escucharnos y enriquecernos todos ojalá que así sea si entrar en el lugar común te diría te traigo el saludo del querido Edmundo la vía no he hablado con Edmundo pero viéndote a vos él aparece y entonces digo estoy seguro que si pudiera me diría no dejes de mandarle un abrazo a Carlos claro claro yo te agradezco que lo hagas agradezco esta mediación y le distribuí con todo cariño el respeto y el afecto que le tengo gracias Alfredo gracias y hasta pronto un gran abrazo Carlos Campolongo cuántos Carlos Campolongo necesitamos en los medios de comunicación y cuántos dice que lo vamos a llamar más seguidos de la producción se entusiasmó si me parece genial Carlos Campolongo dije